¡Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Genshin Impact! Vamos a darle cañita al evento que nos queda por hacer Y bueno, os comento una pequeña cosa sobre Xiao Ya he conseguido la lanza que quería ponerle, os la voy a enseñar Es la lanza que podéis conseguir en la tienda Y es la lanza del peñasco oscuro Porque si os acordáis tenía mucha probabilidad y poco daño crítico Así que con esta lanza hemos equilibrado un poquito la balanza Aparte de que el buffo de aumento de ataque al derrotar enemigos no nos viene del todo mal Y de esta manera hemos perdido un pelín de ataque Pero hemos ganado mucho daño crítico Ahora tenemos 144,8 de daño Sé que podría tener bastante más y sería interesante quizás reducir esa recarga de energía Pero bueno, no está mal Yo creo que para empezar vamos a ir bien de esta manera Con este personaje así Y el equipo, estoy haciendo algunas pruebas Genshin seguramente va a ir como segundo personaje para tener consonancia y curar Y después tengo que pensar bien que otros dos personajes van a ir Porque Kokomi está un poco demasiado multiusos Usado en demasiados equipos Así que quizás mona Pero el problema es que mona aplica poco tiempo Para hacer torbellinos Pero me gustaría combinarlo con hidro y electro Para hacer electro cargado Y que los enemigos tengan más CC y no se puedan mover mucho No sé, haré pruebas También quiero probar con congelación a ver qué tal va Y con derretido o vaporizado Así que eso Haré pruebecitas y veremos En fin, vamos a hacer una aventura enfangada Le queda un día y seis horas Supongo que cuando veáis este vídeo Sí Cuando suba el vídeo ya estará el evento acabando Aún le quedan un par de horas Pero estará ya en los últimos momentos Pero bueno, vamos a ver en qué consiste esto Dice aquí Las vías mineras de la cima De repente se han visto anegadas Por una sustancia con aspecto de fango oscuro Ayuda al erudito de Sumeru A solucionar el problema Ir al desafío Oh, que hay varios nivelitos Activa... A ver, prueba de funcionamiento Activa el clavo de Pursina en la cima Y protégelo de cualquier enemigo que se acerque Recomendado un nivel dos de fortalecimiento Del canalizador lumínico Vamos para allá A ver, la cima ¿Dónde hay que ir? No hay que ir a la cima, ¿verdad? Hay que... ¡Ah! ¡Perdón! Me he equivocado, me he puesto nervioso Hay que ir al Iyue, vale Hay que ir al Iyue A ver qué nos cuentan Y después ya ir a la cima Está bien Me parece correctísimo La verdad Uy, sigo con la ultipuesta De locos A ver, Katherine Cuéntame Hmm Parece que la situación ha empeorado En los últimos dos días Esto afectará a las operaciones Del equipo de espeleología ¿Quién podría aceptar este encargo? ¿Ocurre algo? ¡Oh! ¡Svinx! ¡Y Paimon! Llegáis justo a tiempo ¿Gusta a tiempo? ¿Para qué? Parece que ocurre algo importante Por alguna estrella razón Últimamente una sustancia parecida A un lodo de color negro Ha estado emanando De los túneles y minas De la cima Bueno, pero esto no es nada nuevo La verdad Todo fue muy repentino Así que el equipo de espeleología Todavía no tiene ninguna solución Al problema Las investigaciones Se han detenido Una y otra vez Al final Que Riffa ha decidido Pedirle ayuda A Gremio de Aventureros ¿Eh? ¿Lodo de negro? ¿Se estará definiendo A eso que vimos En el subsuelo De la cima? Sí Eso mismo De alguna manera Ha inundado las minas Y túneles El proceso de investigación Del equipo de espeleología Se ha visto afectado Y ni qué decir De las actividades diarias Después de todo Los túneles son esenciales Para transportar Bienes y materiales ¿Cuánto hace Que ocurre esto? Desde hace ya un tiempo Que Riffa dice Que ha encontrado A un investigador De Sumeru Dispuesto a ayudar Pero parece que El investigador También necesita ayuda Ajá El investigador Que va a ayudar Pero necesita Que le ayuden Para poder ayudar Todo es un círculo Infinito ¿No? Me he estado rompiendo La cabeza Para encontrar A alguien capaz De echar una mano Si es un encargo De Riffa La recompensa Debe ser buena Nadie se ha ofrecido A ayudar No Nadie quiere aceptar El encargo Ese lodo negro Es muy peligroso Muchos se han interesado Por la recompensa Pero En cuanto se enteraron De que se trataba De la Sima De la Sima Se echaron Para atrás Muy pocos aventureros Están familiarizados Con el territorio Así que quien Acepte este encargo Tiene que ser alguien Que no le tema El peligro Y que conozca La Sima Como la palma De su mano Hombre a ver Yo no le tengo El peligro Conocerme a Sima Como la palma De mi mano Ya no tanto Estaba pensando En quien podría Encargarse De este asunto Cuando aparecieron Ustedes Ya nos están Casquetando El trabajo Vaya Spins Parece una situación Realmente seria Hay que ayudar A Kedip Entonces Vamos a la Sima A buscar a Kedip Oh En cuanto a eso Kedip dijo Que busquen Directamente Al investigador De Sumeru Citando sus palabras Dijo Si alguien está dispuesto A ayudar Dígale que se acerque Al campamento De la Sima Ese tipo Siempre se encuentra Por ahí Y preparando su equipo Bien Entonces Nos vamos Gracias La seguridad De la Sima Está en sus manos Oh Dios mío Me va a acerquear El título De ministro De defensa De la Sima Vale Pero ¿Es dentro De la Sima? Vale Si está Dentro De las minas Subteráneas Vale Parece que no va a ser Un evento Muy complicado Me ha parecido Por lo que he leído Que va a ser Defender de oleadas Y ya Lo cual puede estar Bastante guay Uy Esto para mí Es que gracias Tú Minero de la Sima ¿Quién demonio Se llama tú? Está debajo mío ¿Verdad? Correcto ¡Ja! ¡Ya! Me voy a matar ¿Verdad? Nah Voy a investigar Esto un momento José Ni me suena A este tío No esperaba No esperaba Que el ambiente Aquí fuera Tan peculiar En ese caso El sistema De alimentación De clavo De pursina ¿Eh? Esfins Paimon ¿Cuánto tiempo Sin vernos? ¿Qué hacéis En la Sima? Ahora que me acuerdo Que Diff Dijo que le fuiste De gran ayuda Al equipo De espeleología El problema Es que el ambiente En la Sima Se ha vuelto Más peligroso Que antes No es un buen lugar Para dar un paseo ¿Quién eres tú? ¿No nos conocimos Hace poco? Ahí me suena Su nombre La verdad Ya sé Que siempre Que nos vemos Te pido ayuda Pero no es razón Para fingir Que no me conoces Olvídalo Mejor me vuelvo A presentar Soy Joseini Investigador De la Academia De Sumeru He estado trabajando En un amplificador De energía E incluso viajé A Inazuma Para llevar a cabo Algunas investigaciones Pero me quedé Sin fondos Para continuar Mi investigación Así que me vio Obligado A regresar A Sumeru Oh Paimon Quiero recordarte ¿Ya te acuerdas? ¿Eres el hombre Del amplificador? Eso acaba de decir Sí Estoy seguro De que nunca Me he presentado Con ese nombre En cualquier caso Estaba de camino A Sumeru Cuando recibí Un encargo De un colega De la Academia Que DIF Él me brindó Su apoyo En el pasado Para financiar Algunas de mis Investigaciones Así que aquí Aquí me tienen En la Sima Ayudándonos A resolver Este problema Espero que mi explicación Haya sido Suficientemente clara Y ustedes ¿Qué hacen En la Sima? Vinimos a ayudar Ah Así que se trataba De ustedes Cuando Que DIF Dijo que buscaría Ayuda La verdad Es que me Preocupé Pero si se trata De ustedes Me quedo Más tranquilo Ocuparme Yo mismo Del fango Oscuro De la Sima Me llevaría Mucho tiempo Y esfuerzo Con su ayuda La probabilidad De encontrar Una solución Es mucho más alta ¿Qué necesitas Que hagamos? ¿Has ido a hablar De los clavos De pursina? Son unos dispositivos Capaces De interrumpir El flujo De energía De las líneas Ley ¿Me suena? Según mis especulaciones El fango Oscuro Puede eliminarse Colocando un clavo De pursina En el punto exacto De donde brota El fango Para interrumpir El flujo De líneas Ley ¿Pero qué relación Tienen el fango Oscuro Y las líneas Ley? Verás El fango Oscuro Apareció Como resultado De las anomalías En las líneas Ley Así que es muy probable Que guarden Algún tipo De relación Al menos Eso es lo que Kedip y yo Pensamos Por eso Podemos usar El clavo Para interrumpir O incluso cerrar El flujo De líneas Ley Eso detendría El fango Oscuro Ya veo Ya intentamos Usar los clavos De pursina Para interrumpir Las líneas Ley En el pasado Pero es la primera vez Que lo estamos utilizando Para sellarlas Por completo Hice algunos cálculos Y ajuste Los parámetros De los clavos En teoría Debería Funcionar Bueno Es solo una teoría Y como tal Debe ser comprobada Estaba pensando En realizar una prueba Pero la experimentación Conlleva ciertos riesgos Yo lo haré De acuerdo Lo dejo en tus manos Te estaré observando Desde aquí Chachi Vale Tengo que ir hasta Vale Perfecto Tiene buena pinta Esto Vale Primero de todo A ver Vamos a ver el tutorial Y me tengo que poner El cacharrillo Seruminiscente Prueba de funcionamiento El fango oscuro Surgido Del desbordamiento De las líneas Ley anóbalas Otorga a los enemigos Cercanos Bonificaciones continuas Que aumentan Considerablemente Su ataque y defensa Cuando un enemigo Se sitúa En un área Cubierta por el fango oscuro Las modificaciones que obtiene Se amplifican aún más Mientras los monstruos Atacan continuamente Al clavo de pulsina En los alrededores No dejará de emerger Fango oscuro Disipa el fango Para debilitar a los monstruos Derrotarlos Y evitar que hañen el clavo Vale Primero de todo Inventario Objetos clave Nuestro querido Canalizador lumínico También tengo La recompensa Del login Que no he recogido Que me voy a llevar Antes de que se me olvide Vale No sé si va a ser La mejor idea Ir con este equipo Pero vamos a intentar El fango oscuro Puedo ver que sale Todo y selecciona Que eso me equivoqué Con mis cálculos A mí soy un poco tonto Si pusiera esto Para aquí Sería mucho más fácil Necesito esto Me cae un enemigo Tengo que estar Debería estar rompiendo Los cacharros Esos Pero claro, es que... ¡Ah! Tendría que haber... Ya veo, ya veo, ya veo dónde está el problema. Tendría que haber activado aquí el... El cacharro ese que hay arriba para generar. ¿Puedo coger esto? ¡Ah! Ya está agotado, muy bien. Ah, no hay problema. Tengo que fijar en la próxima vez que haga... Una zona de estas. En si hay... Cacharos de esos para ir invocando... Energía, porque si no somos complicados. ¡Ah! ¡Arriba hay más! ¡Os vais a cagar! ¡A palmar! ¡Maravilloso! Vale, esto habría sido mucho más fácil si hubiese preparado la zona antes de activarlo, eh. Habría sido bastante más sencillo si hubiese preparado la zona. José Eini, ¿no dijiste que en teoría no tendríamos problemas? El clavo de porcina hizo que brotara aún más fango oscuro. Vaya, no puedo creer que no haya incluido el factor terreno en mis cálculos. Parece que metí la pata. ¿El factor terreno? Sí, nuestros experimentos anteriores se llevaban a cabo en terrenos más blandos. Sin embargo, aquí en la cima, la energía del clavo de porcina no se transmite a través de la tierra, sino a través de las rocas. Las cuales tienen propiedades diferentes. Esto ha causado una gran diferencia entre los cálculos y los resultados. Así que lo que dicen es cierto. La teoría no es más que eso. Teoría. Siempre debe ser contrastada empíricamente. Pero comprobar, no parece ser muy peligroso. Además, ¿cómo podemos hacer tanto fango oscuro a la vez? De hecho, este lugar está bastante lejos de la mina. En teoría, el fango oscuro no debería haber llegado hasta aquí. La situación parece ser más complicada de lo que pensaba. Además, podemos confirmar que el clavo de porcina afecta a los entornos con fango oscuro. Esto sugiere que la provocación del fango es un problema causado por las líneas ley, tal y como sospeché desde un principio. Lo que a su vez demuestra la importancia de la experimentación y la evidencia empírica, ¿no creen? Aunque, si hubiera hecho el experimento yo mismo, me temo que los monstruos me habrían atacado. Bueno, tampoco sería un gran problema que me atacaran. Pero si le pasara algo al clavo de porcina, ¿cómo podrías explicárselo a Firmas, mi gran tutor, o a mis compañeros seguritos de la escuela... De todas formas, deberías tener cuidado. Bien, los datos obtenidos de esta prueba se pueden utilizar para corregir los cálculos. Ahora, para solucionar las interferencias de los parámetros, hay cuatro métodos, aunque uno de ellos debería resultar más efectivo. Gracias por ayudarme con la prueba, Sphinx. Haré algunos ajustes en el clavo de porcina. Luego podremos llevarlo a las minas para iniciar la operación. ¿Vas a llevarlo hasta las minas? Pues no. En un principio, Kedip y yo acordamos contratar a algunos de los mineros de Asima para que nos ayuden a moverlo. Pero cuando se enteraron de que mi objetivo era resolver el problema que tenían con el fango oscuro, insistieron en que no aceptarían ningún tipo de pago. Sin embargo, he hablado de asunto con Kedip y con Munin del Ministerio de Asuntos Civiles para que reciban un pago como compensación. Una vez que el clavo haya sido trasladado, voy a necesitar tu ayuda para activarlo. Vale. A ver, ¿dónde tenemos que ir? Espera un día, vale. Vamos a esperar un día entero. Un día entero. Ahora con Hoseini se ha cambiado el sitio ya. Vale. Me sirve. Ahí abajo hay chicha. De hecho que deberíamos de activarlo. Y si hay alguno más por aquí abajo también deberíamos de hacer lo propio. Hay uno aquí que me va a venir genial para poder cargar. Y ahí estoy enfrente, vale. Ahí hay bastante sitio para poder cargar. Volvieron. Sí, vinimos a ayudar. Estaba examinando el clavo de Pursina y debo decir que los mineros de I.U.E. son realmente fuertes. Solo necesitaron dos personas para traerlo hasta aquí. Pero, como el clavo tiene algunas piezas delicadas, hay que asegurarse que no se haya dañado durante el traslado. En teoría no debería haber ningún problema. La última vez también dijiste que en teoría no habría ningún problema y metiste a Paimon y a Sphinx en apuros. Bueno, también dije que la teoría y la práctica son dos cosas diferentes, pero me aseguré examinar todo antes de que llegaran. Todo está listo. Una vez que comience la operación, no se necesitará ninguna energía elemental para recargar el clavo de Pursina, sino que podrá recargarse de manera continua. ¿Se ha cargado continuamente? Correcto. Tuve que adaptarlo al entorno de Inazuma, así que hice algunas modificaciones para que pudiera recargarse y funcionar solo con energía electro. Pero la idea original no contemplaba que funcionara de esa forma. En un principio, los clavos de Pursina estaban diseñados para funcionar en ambientes como este. De hecho, este fango oscuro sería su fuente de energía. ¿El fango oscuro recargará el clavo? ¡Exacto! Por eso el clavo es perfecto para resolver este asunto. Piénsalo bien. Esta propagación de fango oscuro que está teniendo lugar en la cima tiene un síntoma y una causa, y ambos se deben resolver. Ahora la causa es... ¿Las líneas ley? Así es. Para cortar el problema de raíz, debemos sellar las entradas de las líneas ley por donde escapa el fango oscuro. Aunque bueno, sellarlas no va a resolver el problema del fango oscuro que ya ha emergido. Sin embargo, el clavo de Pursina puede absorber la energía del fango oscuro y disminuir su poder contaminante. Esa es precisamente la cura. De ese modo, el fango oscuro que ya se encuentra en la superficie servirá como energía para el clavo de Pursina, y éste sellará las líneas ley por donde se escapa el fango. Los monstruos afectados por el fango oscuro durante un largo periodo de tiempo comenzarán a debilitarse al perder la energía que obtenían de él. Oh, eso es sobre el problema del fango oscuro, las líneas ley y los monstruos. Ese clavo de Cristina es mejor de lo que Paimon pensaba. ¡Se llama clavo de Pursina! Pursina es increíble, tanto que incluso uno podría pensar que los clavos fueron hechos para resolver problemas como éste. Si estoy en lo cierto y logramos resolver el problema del fango oscuro, todo esto podría resultar ser un experimento muy valioso. Tal vez esta investigación me permita descubrir algunos principios hasta ahora desconocidos sobre cómo Pursina consiguió influir sobre las líneas ley por medio de ciertos dispositivos. Estoy seguro de que descubriré un montón de cosas que no había visto nunca. Es un gran proyecto de investigación. ¡Ay! Sería maravilloso si pudiera ganar el premio Kavikavus de la Academia de Sumeru. ¿Qué es eso? Es un premio especial que la Academia de Sumeru otorga a jóvenes investigadores. Cada año, los eruditos de la Academia revisan los trabajos de investigación presentados durante todo el año y luego votan por un ganador. Los requisitos para ganar son que el tema de investigación sea innovador, creativo y con un alto potencial de desarrollo. ¡Ah! Y que el ganador sea menor de 40 años. Todos aquellos que han ganado el premio Kavikavus durante los 40 han obtenido un gran renombre en el mundo académico de Sumeru. ¡Increíble! Bueno, activemos el clavo de Pursina. Espero que eso resuelva nuestro problema. Ten cuidado, Sphinx. Aunque el clavo es un dispositivo grandioso, también es bastante frágil. Si es golpeado durante su funcionamiento o si se cubre de fango oscuro, se detendrá inmediatamente para evitar daños más graves. Así que ten cuidado con el fango y los monstruos cercanos mientras el dispositivo está activo. Vale, creo que vamos a cambiar de equipo para poder limpiar rápido. Vamos a ir con el equipo... El equipo pironados. El pirotín. El clavo de Pursina purificará las zonas de alrededor mientras se recarga. Superarás el desafío cuando se complete la recarga. Cuando el clavo de Pursina recibe ataques de un enemigo, dejará de funcionar y no recargará energía. Además, utilizar la iluminación del canalizador lumínico mientras el clavo funciona con normalidad, eliminará las protuberancias fangosas de alrededor y proporcionará energía adicional al clavo, lo que acelerará el proceso de carga. Vale, tiene sentido. ¡Ahí estoy arriba! Vale, hemos purificado esto... Me recargo... ¡Ah! ¡Hay un montón! ¡Mierda! ¡Demasiado! ¡Hay que purificar! ¡Ya! ¡Hay tomas ahí delante, vale! ¡Ah! ¡No tengo energía! ¡Ah! ¡No puedo correr! ¡No tengo resistencia ni mierdas! ¡Joder! ¡Joder, macho! ¡Ah! ¡No para antes hay enemigos! ¡Que se gana golpearle! ¡Me cago en! ¡Me quedé sin! ¡Ah! 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 ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡No! 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 ¡No le peguéis! ¡No! ¡No le peguéis! ¡No le golpeéis! Maravilloso Funcionó mejor de lo que pensaba He registrado todas las variables y datos Y lo más importante Hemos conseguido eliminar todo el fango oscuro de la zona Pero es que... ¿Por qué estás tan triste? Que la línea está despejada es algo bueno, ¿no? Déjame pensar Bueno, cuando Kedive y yo analizamos la situación Pensamos que las aberturas de las líneas ley Por donde salía el fango oscuro debían estar aquí Pero las aberturas no se despejarían tan fácilmente Así que las verdaderas aberturas deben estar en otro lado El fango oscuro no se ha afectado a la zona de la mina Sino también los túneles del frente minero Sí Significa adelantada por donde brota el fango oscuro Se encuentran los túneles Esas áreas son aún más estrechas Por eso el fango se acumula y le atrae más monstruos Lo que empeora el problema Pero yo tengo fe en el clavo de Pursina Después de todo fue diseñado por la gran Pursina Solo tengo que hacer un par de ajustes más Después buscaré a los mineros que aceptaron trasladar el clavo a la mina Vale A ver, esto podemos ir recogiendo, ¿verdad? Bastante nos faltan dos por hacer Espera otro día, vaya Vaya Vale Vale Vayamos, pues, al encuentro Aquí tengo muchas cosas que recoger Es que diría que tengo incluso demasiadas Ah, estoy yendo por romper Hay que mejorar el canalizador para romper eso Bueno, no estamos aquí para esa misión A ver, si recargo esto aquí y lo activo va a ser buena cosa Porque está al lado del canalizador Llegas justo a tiempo, Spins Estábamos hablando sobre cómo transportar el clavo de Pursina El asunto es más complicado de lo que pensábamos Esto no es bueno Hay demasiado fango oscuro y está trayendo a muchos monstruos No podemos colocar el clavo aquí No se puede ser... no se puede seguir avanzando Aún he estado bastante lejos de los túneles de la mina Vamos, hay que intentarlo otra vez Si no funciona, saldré a buscar ayuda Vamos, ¿acaso no soy tú, la superestrella minera? Puedo cavar a través de una montaña solo con mi pico Esos monstruos no podrán contra mí ¡Andando! ¡Deja de fingir! ¡Tienes la cara roja de tanto toser! ¿Qué estás diciendo? Yo... No podemos avanzar más La exposición prolongada al fango oscuro Puede tener grandes y graves consecuencias La cantidad de monstruos lo hace todo aún más peligroso Pero... ¿Ya viste lo que pasó? Pusimos el dispositivo en la mina y esta se despejó Si tan solo... Si tan solo pudiéramos deshacernos el fango oscuro lo antes posible No es momento de pensar en soluciones rápidas No importa si se trata de un experimento o de resolver un problema Proceder sin la adecuada preparación o sin evaluar la situación es demasiado precipitado Un error podría costar vidas Tu vida es lo más importante Es uno de los principios básicos del manual de laboratorio de la Academia de Sumeru Como erudito de la Academia No puedo permitir un comportamiento tan descuidado como ese ¡Ay! Pero si nos detenemos ¿Qué pasará con el fango oscuro? Si continúa atrayendo monstruos Ya no importará si buscamos a otras 20 personas para ayudarnos No podremos avanzar Dejadme pensar Si no hay otra solución podríamos activar el clavo de pulsina aquí ¿Activarlo aquí? Sí, acabo de avisar la velocidad con la que emerge el fango oscuro Aunque ahora es más rápida de lo que ayer lo era en la mina Esta no es la zona central del desastre Así que la velocidad de disipación debería ser más rápida que la velocidad de salida A esos monstruos de la cima Les atrae el fango oscuro Sospecho que se ven afectados por su energía Si activamos el clavo de pulsina aquí Y disminuimos la presencia del fango oscuro en los alrededores Debería ser ayuda suficiente para que podamos moverte Esfins Si participamos el fango oscuro Los monstruos deberían dejar de aparecer aquí Así podremos intentar seguir avanzando Bien, hagámoslo Ustedes dos regresen al campamento y descansen Necesitaremos su ayuda más tarde Yo no necesito descansar No es hora de que la superestrella minera se tome un descanso Solo son unos cuantos monstruos Yo también puedo ayudar Deja de hacerte el fuerte ¿Crees que no te conozco? Se trata de Sfins Puedo hacerse cargo de todo él solo No tenemos que preocuparnos por nada Casi me gusta, dependiendo de los demás Sfins, te dejamos a cargo del fango oscuro y los monstruos de esta zona Yo me encargo, no os preocupéis Por cierto Sfins, toda esta área No veo problema Hierrito Vale Vamos a cambiar de equipo Para esta ocasión Vamos a ir con el equipo Ganjunifico Vamos a ir con la sacarosa Sacarosa he dicho Para traerse a irnos al mismo punto ¿Sabéis? Y intentar matarlos ahí en conjunto La teoría cíclica Mientras derrotas a los enemigos en el límite de tiempo El clavo de pulsina en funcionamiento Genera cada cierto tiempo ondas de choque Que infligen daño a los enemigos que golpean Y disipan su fortalecimiento El fango oscuro aparecerá continuamente Cuando cubra el clavo de pulsina Este dejará de funcionar y de generar ondas de choque Utiliza la iluminación del canalizador lumínico Para eliminar las protuberancias fangosas Y evitar que el clavo deje de funcionar Vale Tiene pinta de que va a ser bastante estresante esto Bueno, voy a estar leyendo lo que dice Nada vez que estoy limpiando Ya os voy avisando ¡Oh, mierda! Eso no es justo, tío ¿Cómo le voy a bajar a este tío el escudo? Mira, no son antes Sino que luego, ¿cómo le voy a hacer daño? A ver, no he solicitado Pea auto-ataques con Ganjun Pero es que a estos bichos Es la única forma de matarlos Bueno Más que cruza con escudos De verdad No he parecido fango oscuro en la zona, ¿eh? Vale, ya veo Ya veo, ya veo ¿Por qué no puedo correr? Ah, que por el fango oscuro no se puede correr Eso está bastante bien, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! ¡Que me revientan! ¡Ah! Da un poquito de energía, niño ¡Fíjate por el poder curación ya! Vale, perfecto Vale, perfecto Eh, ¿qué me ha congelado? ¡Jetuzas! Pero ¿Qué está pasando aquí? Vale, qué bicho Vale, me quedan pocos enemigos por derrotar Ah, que es que os voy a... ¡Jo, pero! ¿Tal vez hay que disipar? ¿En serio, niño? ¿En serio? Toma, amigo Eso es para que te aproveches ¡Malditos bichejos! ¡Ah! Me congelo Me golpearon, mejor dicho Ah, que no está muerto Espérate Yo pensaba que se había muerto ya Y estaba en el suelo tirado A ver No esperaba menos de ti El clavo de porcina No ha recibido ningún daño Lograste disipar el fango oscuro Y te hiciste cargo de los monstruos Me alegra que Kerib Te haya elegido para ayudarnos Si hubiera sido otra persona Quizás no habría logrado Desolver el problema Soy muy bueno en lo que hago Modestia aparte, ¿no? Pues sí, eso es evidente Los mineros Tú y Jao Se han ido a descansar Parece que sea difícil mover el clavo Eliminar el fango A medida que avanzamos Tampoco es buena idea Cuanto más nos acerquemos A las aberturas Más intensas Sea la velocidad con la que brota Tenemos que llegar Para el origen del problema Tiene que haber otra solución No me digas Espera otro día Entiendo A esperar se ha dicho Va, está aquí delante ¡José! 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 No pasa nada Descanse un rato Y ya me siento mejor Y bueno Se me ocurrió una solución Debo admitir Que encontrar una manera De mover el clavo de porcina Es más fácil De encontrar Es más fácil Que encontrar excusas Para retrasarlas En la entrega De informes de investigación Si el fango oscuro Cubre el suelo Podemos usar un globo De aire caliente Para hacer que el clavo de porcina Flote hacia el otro lado Parece una buena idea No, parece malísima Claro que esto Solo resuelve el problema Hasta cierto punto En áreas donde el fango oscuro Bloquea el paso Será difícil Que el globo pueda avanzar Y ni hablar De los monstruos Que brodean por el flango Me temo que tendré Que dejar esta parte En sus manos No hay problema Si Paimon y Sphinx Trabajan juntos Esos monstruos No podrán ni acercarse Al globo Parece que puedes Encargarte tú Paimon Paimon solo quería Solo se encargar De darte ánimos Desde la distancia Claro Basta Que me río un rato Para comenzar A toser a lo loco En fin Tu hija Tu hija Están cargando El clavo de porcina En el globo Y preparándolo Lo habría hecho yo mismo Pero el mero hecho De estar en pie Me hace toser Sin remedio Que vergüenza Parece que no solo Debo entender Mi mente Sino también Mi cuerpo Bueno Voy a buscar Esos dos Por favor Vale Vamos a hacer Una pequeña Modificación En el equipo Viendo que pueden ser Enemigos resistentes Débiles A diferentes elementos Y tal Lo mejor va a ser Llevar un equipo Multidisciplinar Que abarque Diferentes elementos Incluso iría Que vamos a poder A Eulava Por romper escudos Creo que esta va a ser La mejor Composición Que puedo pensar Ahora mismo Hola Bicho ¿Dónde? ¿Está abajo? ¿Qué haces de abajo Tú? ¿Qué haces aquí? Oh Sphinx Llegas justo a tiempo Acabamos de terminar Los preparativos Supongo que ese tipo Esumeru Y ya te explico Cómo usar Cómo se usa El globo de aire caliente ¿A quién llamas Ese tipo Esumeru? José Iní Está aquí Para ayudarnos Con el fango oscuro Es un erudito Esumeru Ten un poco más De respeto Oye tú Es una forma Cariñosa De llamarlo Bueno El globo ya puede usarse El dispositivo Para disipar El fango oscuro Y ya está listo Sphinx Si necesitas ayuda De la superestría minera Bueno Olvídalo No soy de mucha ayuda Está bien Que lo hayas comprendido Por fin Será mejor Que descanses Bueno Si quieres que comience A moverse Tan solo Tienes que activar El globo Hombre Como siempre Gracias por los tips Colegas Escorte al globo Aero estático Hasta su destino Para completar el desafío Si durante el camino Te encuentras con monstruos O fango oscuro El globo dejará avanzar Eliminados lo antes posible Para hacer que el globo Llegue a su destino Y si Y si Fácil Para toda la familia Y para todo el grupo Vale Quería un poquito de energía Uy Va para acá Esto no lo puedo romper No puedo limpiar Según que cosas Yo tendría puesto A Yoimiya Para que fuese a distancia Y dejar a Eula Para los ataques a melee Pero bueno Fuera Maldito fango De la puñeta Vamos a quitar este Aquí No voy a hacer Vale Hay que romper Todo este fango Este no puedo Porque es demasiado potente Ahora si me he calado Este bicho Puedo ir a coger energía Uh Veo una fisura Ahí arriba Bastante extraña Para eso Hay que eliminar El fango Que está en su camino Realmente Que está Fuera de la ruta Por así decir Da un poquito igual Me preguntas ¿Hasta dónde Tenemos que llegar? Me está afectando Hasta a mí El fango oscuro Este Me es mal Que por aquí Si que tengo Bastantes sitios De De recarga de energía Ah mira Aquí tengo Para recargar esto Recarguemos aquí A full ¿Por qué no se mueve? Ah Porque ha aparecido Uno ahí atrás Claro Es que Así Así bien La verdad Así muy bien Mi joyo Supongo que aquí Van a aparecer Más enemigos Fijo O no Esto lo voy a encender Ya que estoy aquí Me cago en Ahora Pero 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 Relájense un poco, colegas Joder Pero, 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 pero Niños, estáos tranquilos, relajaos Más te va a estar listo, colega, porque ahora te voy a dar una buena Vale A pastar Tras horas esclavo hasta el túnel más profundo Por fin, podemos colocar el clavo de porcina Según mis cálculos, estas deben de ser las aberturas de las líneas ley Si podemos activar el clavo de porcina en este lugar, las líneas ley se verán afectadas y podremos cerrarlas Creo que esto resolverá el problema con el fango oscuro ¿Comenzamos? No, no, tengo que hacer unos ajustes por si algo se irá mal como en la primera prueba No nos podemos arriesgar Una vez que el clavo de porcina esté listo, podremos deshacernos de este diosofango oscuro Y de esos monstruos Vale Otro día que esperar, ¿no? No hay que agarrarme a este bicho, ya que está aquí rogando un poco las narices Reparece todo el rato el fango Eso no gustarme Vale, esperemos otro día y para adelante Va a ir con José Ini, que está por aquí ¡Svinx, volviste! ¿Cómo va la investigación? He terminado de ajustar el clavo Aunque todavía estoy un poco preocupado, no podemos hacer más que colocarlo en el túnel Le he pedido a Kedir que prepare un poco de medicina para tu hijao ¡Svinx, activa el clavo de porcina y sella las aberturas por donde se escapa el fango oscuro! Al principio, cuando Kedir me pidió ayuda, pensé que si no lograba encontrar una solución al problema Lo mejor sería llevar el clavo de porcina de vuelta a Sumeru De todas formas, hemos hecho tantos experimentos con él que tenemos datos suficientes para elaborar un informe completo Pero tú, Hao y el resto de la gente que vive aquí tendrían que lidiar con este fango oscuro para siempre Si mi investigación solo sirviera para publicar un informe y no lograra ayudarlos, me temo que entonces no serviría de nada Por eso decidí que tenía que encontrar la forma de detener el fango oscuro que brota de las líneas ley Además, estar en contacto con el fango ha sido... una llamada de atención para un erudito de Sumeru como yo Confío en tu fuerza, pero las áreas por donde emana el fango oscuro son peligrosas Ten cuidado, Svinx Tente cuidado con el clavo ¡Ja, ja, ja, ja! Me refería a que te cuides tú Si el clavo de porcina se activa en las aberturas puede disminuir los efectos que tiene el fango oscuro sobre los monstruos Pero el fango oscuro ha atraído a demasiados monstruos Así que por favor, ten cuidado ¿Vale? O sea que esto va a ser ya la gran batalla final ¿Quién ganará? ¿El fango oscuro o el gran héroe de la nación? Utiliza el clavo de porcina para eliminar el fango oscuro y derrotar a los enemigos dentro del límite de tiempo Y así obtener puntos Derrotar a los enemigos más poderosos conceder a una mejor puntuación que derrotar a los enemigos normales Tiene sentido ¡Allá vamos! Sabía yo A volar, chicos ¡Ah! ¡Me cachis! ¡Me cachis! ¡Uy! ¡Se ha muerto! ¡Vaya! ¡Oh, mierda! No me ha dado tiempo de ir hasta donde estaban ellos ¡Oh, oh! ¡Eso no pinta bien! ¡Eso no ha bueno ser! ¡No me ha dado tiempo de ir hasta acá, ah! ¡Eso no ha d MSED! Uff, ha parecido un golem de arruinas. Ah, me cago en la leche. Me están dando bastante pa'l pelo, eh. Activa, activa, activa. Aquí hay más. Me cachis. Bueno, 6.700 me valdrá. Me informa a Hoseini. ¿Me valdrá? Esa es mi pregunta. ¿Me valdrá para completar el evento? Creo que podría haber hecho bastante más daño. Pero quizá necesitamos un arquero en el equipo. ¿Qué tal? ¿Lograste poner en funcionamiento el clavo de Pursina? Sí, fue un éxito. Excelente, excelente. Aunque el clavo de Pursina no puede cerrar todas las aberturas en un solo intento, a la vez lo consigue una vez seguirá funcionando. Eso quiere decir que es solo cuestión de tiempo que las aberturas se cierren por completo. Y por lo tanto, el problema está resuelto. Tengo que apuntar esto. Cuando presente el informe completo sobre la investigación del clavo de Pursina, tal vez me convierta en una figura de grande nombre dentro de la academia. Sí, puedo incluirlo en mi futura autografía. Mis experimentos en la cima con el increíble Sphinx. Esperaré ese día con ansias. ¡Ja! Soy bueno redactando trabajos de investigación, pero para escribir historias soy bastante malo. Espero que eso no te importe cuando llegue el momento. Y ya estaría, supongo. A ver. Correcto. Cuatro. Y cinco. Alcanzar cuatro mil puntos es el máximo. Vale. Mola. Ha sido fácil. Pero ha estado guay. No ha sido repetir siempre lo mismo, sino que se han molestado en que cada fase fuese un poquito diferente a la anterior. Así que me ha gustado. Está bien, está bien. Ha estado divertidillo. Me pregunto si habrá más misiones con el clavo de Pursina, porque esta no es la primera vez que usamos este dispositivo. Imagino que cuando estemos en Sumeru habrá referencias a ello. En fin, chicos, vamos a dejar por aquí este capítulo, que hemos completado ya lo que viene siendo el evento. En el siguiente haremos la fabricación mecánica. Que miraré de tenerlo para esta semana sin falta. Y nada, lo he dicho. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo haciendo esta misión. Y nos vemos en el siguiente capitulito. Adiós.